Encuentro una línea recta, aburrida y nada más Si cuando salgo no tengo ganas de llegar Me voy perdiendo en camino, descubriendo mi lugar Yo encuentro la línea recta, aburrida y nada más Uno no elige el camino, sino como ir en él La cena ya es otra cosa, para ella tengo ley Los senderos del camino, obligos como yo misma No se oscurecen de noche, ni se le iluminan de día Yo no soy cita del campo, ni rosa de un personal Yo no soy cita del campo, ni rosa de un personal Contar su historia, yo la escucho reverente Y la guardo en la memoria La importancia de las cosas, la vida y sus cruces rotos Va surgiendo en la biloga, solo beso en su boca Dice la gente del campo, que ellos no son dos que ganan Solo calles con su luna, con su viento, con su estalla Nadarían de una milonga, de cuentos de doble ritmo Te muestro un paisaje entero, y a mi tierra, y a mi pueblo No se oscurecen de noche, ni se oscurecen de noche Te muestro un paisaje, si es un paisaje, si es un paisaje